¿Se ha subsanado sobre el término? Bueno, la verdad que ha sido una jornada muy dura, difícil. Fueron más de 7, 8 horas que hemos estado compartiendo ideas, criterios. Algo que a nosotros nos preocupaba bastante era el hecho de que hasta el momento no hay sanciones. La federación aquí, presidida por el ingeniero Fernando Costa, se ha comprometido, nos ha mostrado ya las demandas que hay contra los clubes infractores, contra los jugadores infractores e inclusive con los dirigentes. Entonces eso es lo que más nosotros queríamos para que hayan castigos ejemplarizadores donde ya tengan temor los demás a hacer todas estas irregularidades que han manchado muy, pero muy feo al fútbol. Así que hemos llegado a un acuerdo también de que jugar un nuevo campeonato era muy complicado. Las fechas en Comebol estaban muy encima. Corríamos riesgo de que nadie participe y que nos castiguen los torneos internacionales. Así que para evitar eso hemos tenido que ceder todas las partes, hemos tenido que unir ideas y además unirnos entre todos para que esto salga a flote. Y esperemos que de aquí en adelante todos unidos por el fútbol, que a todos nos encanta eso, seguir y que sea una fiesta deportiva y que todos disfrutemos de esta nueva jornada de fútbol que se viene la próxima semana. ¿No va a existir susceptibilidades, presidente, con el tema de Bacadilla, le pregunto? ¿Cómo? ¿No va a existir susceptibilidades en el torneo? Susceptibilidades van a haber, por eso es que vamos a estar en la mira de la Comebol. Va a haber comisiones que van a estar supervisando a los árbitros, van a estar supervisando a los partidos en forma directa. Y los castigos, los árbitros también que están ahí en la mira, también ellos no van a ser tomados en cuenta para evitar un poco más las susceptibilidades. Presidente, muchas gracias.